Feria Esta tarde verano el sol Me está sonriendo Y la noche se toma el tiempo Los vecinos salen a la calle Es un día perfecto Para conocernos ya ves Sé que tú también lo estás sintiendo Sé cuánto estoy parado aquí guardándote Sé que tú Es nuestra feria Nuestra feria Vamos Vamos a dejar que todos se den cuenta De que nos gustamos Todos nos saludan al pasar Nos sabemos si estamos cantando, bailando Ya ves Que la fiesta se sienten los pies Que la fiesta se sienten los pies Suelen pasar tantas cosas buenas Bajo el sol de esta ciudad La calle brilla entera Mira como el viento te refrescó ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Es nuestra feria Nuestra feria Vamos Vamos a dejar que todos se den cuenta Que nos gustamos Ven y vamos a entregarnos a esta fiesta ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Yo sé que esta vez ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Y vamos a engañarnos a esta fiesta, sí Espera Yo sé que esta vez Hasta el cielo puede arder ¡Ay, Spong! ¡Eso! Muchas gracias, qué rico La acabamos de estrenar Primera vez que la tocamos en vivo